...vídeo y hoy vamos a hacer la parte 2 de intentando conseguir mi primer brawler legendario es que vamos a entrar a Brawl Stars y ya han puesto la nueva temporada de Chuchelandia o de Candyland y es que la he estado esperando mucho tiempo y tenía unas cosas guardadas en la temporada anterior y pues ya las he recogido y ahora me da pena porque las quería recoger en este vídeo lo siento chicos, lo siento mucho, muchísimo, 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 muchísimo y muy, 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 muy muchito y como vais a ver ya he subido unas cosas así y bueno, mirar cuánto dinero tengo 10.000 ya mira, y es que quiero ver si tengo algo en la tienda de una así plateada o dorada o por ahí aunque creo que son vegan para plateadas y no me había dado cuenta de esto, eh a mí es que me gusta mucho la Anita, esta Anita de Gummy Bear está muy chula pues como veo no hay ninguna que cueste dinero y mira, y esto es lo que he conseguido, este coso aquí está, lo he conseguido por una misión no sé si quedarme con este o en el de la mega caja o... bueno, ya sabemos quién ganó así que vamos a ponernos a Belle que está aquí vamos a subir la 1 y ya vamos a ponernos a jugar partiditis solo vale tarilengo esperando bueno chicos ya creo que falta poco aunque creo que llamar habrán matado porque seguro que estoy quieto ah pues no chicos qué suerte vamos a matar a esta Jackie si podemos también hay una corre vale lo ponemos y ahora y ahora voy a tener que ir no ah 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 no tengo ni una ah 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 lo voy a poner lo voy a dar lo voy a dar lo voy a dar ah chicos no 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 pudimos ganar ah que mal bueno vamos a intentarlo una vez unas veces más otra vez otra vez otra vez vamos a intentarlo hay que intentar ver venga vamos un dynamite viejo sabroso le pasa a tío está como me está haciendo emotis emotis ahora y yo me voy a recoger dos más que había ahí si no están ya morir una anita nivel 6 ya ves tú como la mato oh pero tenía y me ponía Wensley no lo he llegado a ver no he llegado a ver si ponía Wensley maldita sea vamos a mirar algunas misiones para que tengamos fáciles mira y aquí está mandí que está súper chula que es mandí magmática de lava y bueno vamos a ver el que misión puede hacer Déjame ir muy bien bueno... pues ésta vamos a darle a jugar conecta tus cuentas unsproxperios de los ajuts blabla bla 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 y bla 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 y bla 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 esperando a que entremos vale ahí esta ay no tengo lag ya mori si empiezo a tener lag estoy muerto jope jope vale esta ahi vale mejor me voy mejor me voy hay esta la nita y la cuna que se va para mi mira no para la nita no el oso un maldito oso Super Mega Volver a jugar Volver a jugar Ay que me muero Candy 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 No puedo cantar Me voy No voy a esconder en este arbusto y a la apacura Vaya Fuera de bromas ¿Donde esta la nani esa? Vale Es que tenía la ulti Es que tenía la ulti Es que tenía la ulti claro Volver a jugar En serio Tío macho Y esta de donde ha salido Imposible Se ha salido de la nada fresca Estoy grabando Hola amigos Dime que has conseguido El logo de Brawl Stars ¿A quien? El logo de Brawl Stars Lo conseguido ¿Cuál lobo? El logo Oh Ah vale Hoppe Dio me han matado Me han matado Enero Los Tan Car Tan 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 He visto como hacía el team Un león Ya estoy más muerto que muerto Que muerto del señor Estoy grabando Tómalo mate Estoy grabando No paraste Uy ya llegó 10 minutos de vídeo No sé ni para qué Ah sí, hoy es lunes Hoy no Vale, lo maté Ah vale Vale, aquí hay una Colette Pero no me da bastante miedo Creo que la voy a poder matar Lo creo Lo siento Pues ¿Qué demonios? Pues venga Con mi hermanito Ey Ciro Espera que ya voy Chicos Voy a ir con mi hermano Ciro A jugar Brawl Stars Venga Venga tío vamos Venga voy a recoger esto Esto que veo Que he conseguido Párate con el MDM Si anda Au Au Oye ¿Vas a jugar o qué? Vamos tío Vas a jugar Con mi hermano Que yo soy el youtuber Tú eres un extra Candy Candy Yo estoy desayunando Chicos Sí Él aún está desayunando Porque es un tontito Son las 3 de la mañana Au Au Pero que ya empezó la partida Vamos chicos Como mi hermano Yo no conto mi hermano el test Sí yo Sí yo juego más que tú Cuida A mí me tocó un legendario Eh sí Porque te lo conseguí yo Que te tocó en una caja Brawl pero de las pequeñas Cuando había una Super pelo Super pelo Estoy grabando Sí No Te sé que he muerto Has muerto Por noob Por no poder Por no poner pared Eso es por no poner pared No Menos Au Que estoy grabando Au 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 Oye que ya no grabo más Oye Si va a ser gracia Bueno chicos Espero que os haya gustado Aún voy a grabar más tío Aún voy a grabar más tío Ya le he dado a jugar partida Lo siento Me voy al salón Estoy más tranquila en el salón Yohua Pero que demonios Alguien me hizo 340 Hay que ser Candy 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 Oh no Oh no Ay no The beast Ah Me va a matar el moti Mejor me voy Creo que esta va a ser la última partida Bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy Dadle like y suscribíos Chao, chao